Esa perra me clavó como Travis Antidote Blinding lights por todo el party, su pecado me cegó Nunca miro para abajo aunque me pesó el hielo Tu pussy me envenenó y tu culo me vició Me agarra el disco como premio, me griste que yo soy su dueño Su mano la soga en mi cuello, la morda pateja del sello BDMG 18 Decay, BDMG 18 Decay, BDMG 18 Decay La droga me llega por FX, yeah, yeah I got the money, the bitch in my room Mira como me desangro en el hood Sigo llorando en las noches del club, yeah, yeah, yeah Give me the drug inside your veins Quiero tatuar tus en mi face Para verte aunque ya no esté, yeah, 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 yeah I had a one on my chest, yeah Uso de venda en mi piel, girl Quiero de tus y por mes, babe Puta que llega por fin, yeah Vivo rockeando, perdiendo my brain Aunque a veces no sepa ni que hacer Rolex on fire, se tira my wrist Tengo de anillo en tu ultimo team Bitch, I'm a runnin', keep it on fire Bow little bitch, she like como I die Can't see the sky, bitch, I'm black by the lights Come to my rocks, bitch, I do what I want, yeah La cabeza me pesa, siento que caigo, no sé lo que piensas A tu equipito le falta destreza Tengo a tu puta bailando en la mesa, yeah Tu pussy me envenenó Y tu culo me envició Yeah, stay up like a rockstar BMW rosa JB like a popstar Ya no eres gran cosa Rao G y tu fuck that A mí no me nombras Tu ego más sombra Solo eres mi sombra ¿Quién tú eres? Yo no lo sé Te vi eso ahí abajo y ahora te lo sé En mi club hay zombies Y con lo que tú sueñas ser ¿Acaso no vampiros tiran mal anochecer? Quiero nadar en dinero No pidas que seas sincero En mi mente solo soy un preso Mi alma en la culpa es el infierno Quiero nadar en dinero, yeah No pidas que seas sincero, yeah En mi mente solo soy un preso Mi alma en la culpa es el infierno Mi alma en la culpa es el infierno Yo, yo, yo BDNG, perra ¡Gracias!